Música Lamentablemente en Guatemala hemos llegado a extremos donde enfermarse prácticamente está prohibido. Las instituciones que brindan atención a pacientes con enfermedades crónicas no pueden seguir presentando su servicio por falta de dinero. Música A sus cortos 13 años, Ofelia Navas ha tenido que lidiar con los síntomas de la insuficiencia renal. Pero noche a noche, sus padres rezan para poder obtener los fondos necesarios para trasladarla desde Tiquizate, Escuintla, hasta la capital. Esa es la situación que viven los pacientes con enfermedades crónicas, entre estas la insuficiencia renal, cáncer, diabetes y tuberculosis. Quienes por los escasos recursos económicos buscan una atención que no logra abarcar a la población enferma. Es insuficiente, creo que estamos operando a un 40% sobre lo que deberíamos de tener de presupuesto. De igual manera, la Liga Nacional contra el Cáncer, entidad que recibe 21.7 millones de quetzales por parte del Ministerio de Salud, para atender a la población referida de los hospitales nacionales, ya rebasó la capacidad de atención. Nuestro número de pacientes nuevos que recibimos en el hospital al año oscilan entre 3.500 y 4.000. De esos, solo 1.500 podemos atender con el aporte ministerial. Y es que también los malos hábitos alimenticios, el estrés y la contaminación han favorecido el incremento de este tipo de enfermedades. Un incremento de esta patología mortal, que con detecciones y diagnósticos tempranos, pues tenemos una curación. Ha ido a tan extremo en el momento, que ya es imposible poderlos atender todos, sobre todo en una unidad que se crió pequeña. Anualmente, el Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, recibe 85.000 pacientes con cáncer durante el año y la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Crónico, UNAERC, más de 5.000 pacientes al año. Pero, ¿cuáles son los factores que permitieron que el sistema de salud se encuentre en crisis? Porque heredamos una deuda de 600 millones que había que pagar. La población de Guatemala se ha venido creciendo y el presupuesto de salud, en lugar de crecer, ha ido disminuyendo. En los últimos 10 años, los guatemaltecos han sido testigos de las precariedades del sistema, que han llevado a un colapso de los servicios de salud, arrastrados, según analistas, por malas decisiones y hasta corrupción. No se le dio la importancia, digamos, al sector. Entonces, se fue dejando, digamos, con una capacidad que se fue quedando corta. Pero también el darnos cuenta de que un derecho humano, como el de salud, hemos permitido y dejado que se convierta en una mercancía. Las instituciones que velan por atender a la población con enfermedades crónicas hacen un llamado a las autoridades para que se incrementen los presupuestos en el caso del INCAN. Se necesitan por lo menos 60 millones de quetzales. Para cubrir todos, todos, absolutamente todos los pacientes que asisten a este hospital, que son pacientes de medianos o muy escasos recursos. La idea es esa, no dejar sin cobertura a ninguno de los pacientes renales. Actualmente, un paciente con un cáncer en su inicio invierte por lo menos 60 mil quetzales para su tratamiento. Mientras que para un paciente renal, mensualmente debe invertir por lo menos 3 mil quetzales. Si el paciente no logra un número, no tiene recursos para viajar a estos centros, tan solo les queda esperar la muerte. Cuando no hicimos Malaya, ya Malaya va lejos. Terediario, Información Actual. Pero la crisis también se vive en los departamentos del país. Vea la realidad que existe en el Hospital Nacional de Retaluleu. En el Hospital Nacional de Retaluleu existen muchas carencias visibles, tales como en medicamentos e insumos. Pero a esto se suma el mal estado de las calderas, lavadoras, secadoras y la planta generadora de energía eléctrica, además del mobiliario que se utiliza para los pacientes. La planta de emergencia, el problema es cuando hay trabajo en sala de operaciones, cuando hay operaciones de mayor tiempo y de riesgo, ¿va? Usted sabe, eso ya tienen conocimiento, eso ya tiene como ocho meses de estar haciendo todas las gestiones y no hay nada. Dos ambulancias están en total abandono, estas se arruinaron desde hace mucho tiempo y a pesar de las gestiones no se han logrado reparar. El director es la cabeza de esta institución, lo cual él debe desmerarse en tener un buen presupuesto de mantenimiento, lo cual no tenemos. Hay carencias de, supongamos, sistema eléctrico, iluminación, tomas de corriente, ¿verdad? Y no contamos con material para poder trabajar. El hospital en la actualidad ha cambiado de categoría porque es regional, pero debido a estas deficiencias no se les brinda a los pacientes un buen servicio. El equipo que es de mucha utilidad en este nosocomio tiene más de 20 años de estar funcionando y hasta la fecha no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Creemos que estamos en los niveles, en los estándares normales, ¿verdad? El porcentaje de abastecimiento. Estamos en un 60% para los esenciales y en un 70% para los críticos. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Y en tiempos de crisis el corazón resalta, vea por qué, sabe dónde hicieron una cooperacha con fines benéficos. Bueno, esto sucedió en Jalapa. Veamos cuál fue el objetivo de esta iniciativa. La crisis hospitalaria que atraviesa el nosocomio del departamento de Jalapa es muy difícil. Ante esta situación, autoridades y empleados del mismo tomaron la iniciativa de realizar una maratón de material reciclable, esto para poder venderlo y así realizar compras de insumos de primera necesidad como guantes, gasas y otros artículos que son de gran necesidad en el Hospital Nacional. La directora del mismo nos informa sobre la maratón realizada. Esta actividad realmente es por iniciativa de jóvenes jalapanecos. Tenemos deficiencias en medicamentos, en insumos básicos, ¿verdad? Para que el hospital funcione de una manera normal. La deuda de lo que usted me habla, que era de alimentos, era de 78 mil quetzales. Habiéndose recaudado, diferentes materiales como cartón, plástico y vidrio fueron vendidos, esperando tener un paliativo para estos problemas. Desde Jalapa reportó Alex Rodríguez.